¡Resurgimiento! ¡Es bueno contar con un héroe! ¡Contrato iniciado! ¡Hay que cumplir! ¡Hay un mercado negro cerca! ¡Hay que buscarlo! Tu arma Jutsu es débil ¡UAV enemigo activo! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Hazlo mejor esta vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! 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 ¡Se acaba el tiempo! ¡Encuentra el punto de acceso! ¡El gas está muy cerca! ¡Viva! ¡Contrato fallido! ¡Mejor suerte la próxima! ¡Movimiento! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los mercenarios intentan escapar con el efectivo. Hay que detenerlos. UAB enemigo activo. ¡UAB enemigo activo! ¡UAB enemigo activo! Qué suerte que tenés. ¡Tienes otra oportunidad! ¡No la desperdicies! ¡UAB enemigo activo! La meta es eliminar al objetivo de la recompensa. Objetivo de recompensa abatido. Bien. Contrato iniciado. Hay que cumplirlo. El gas está muy cerca. Caja de suministros. Vamos a asegurarla. ¡Soldado enemigo cerca! ¡Venga! 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 ¡No! Estén atentos y saldremos adelante. ¡Soldado enemigo! Estamos entre los mejores enemigos. ¡Ánimo! ¡Gas acercando! Tienen permiso para lanzar el ataque aéreo. Recibí la solicitud. Ataque de racismo activo. ¡Giración activa! ¡Costos ajustados en las estaciones de diminución! ¡Gracias! No dejes de vigilar. El resurgimiento está por acabar. Olvida el contrato. Se acabó. Inclinación finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. ¡Vamos a la zona objetivo! ¡No tenemos todo el día! ¡Ahí viene el gas! ¡Ahí viene el gas! ¡Ahí viene el gas! ¡Ahí viene el gas! ¡Avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Es hora de cubrir nuestras huellas! ¡Un equipo enemigo nos persegue! ¡Caminemos para que se nos quite! ¡Suscríbete al canal! ¡Avanza! ¡UAB enemigo activo! Estamos entre los mejores cinco. Bien, pero aún falta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.